Última etapa antes de entrar en el parque de asistencia. El equipo de ingeniería de esta tripulación se alegrará de que el vehículo apenas tenga un rascuño. Empieza con rasante, 90, buena suerte. 5, 4, 3, 2, 1, ya. Para rasante, levanta, 90. Inquierda, 3, 40. Derecha, 1, corta. Para derecha, 6, 100. Derecha, 6, con rasante, 110. Izquierda, 4, con rasante, larga, 70. Izquierda, 5, mediana, 40. A derecha, levanta, 50. Izquierda, 5, corta, levanta, 90. Derecha, 3, tarde, larga, se cierra, 80. Izquierda, 2, no cortar, 50. Derecha, 2, mediana, 50. Izquierda, 1, tarde, 30. Derecha, 3, muy larga, se cierra, 50. Izquierda, 2, tarde, larga, 130. A derecha, levanta, levanta, 70. Cuidado, izquierda, con rasante. Hacia derecha, 4, larga, se cierra. Hacia derecha, levanta, larga, 60. Izquierda, 6, 50. Derecha, 5, con rasante, levanta, 60. Izquierda, 1, se abre, muy larga. Hacia izquierda, 6, larga, 40. Derecha, 6, se cierra. Hacia izquierda, 5, con rasante, bache, 100. Derecha, 4, tarde, larga, 40. Izquierda, 3, se abre. Hacia izquierda, 6, larga, 50. Derecha, 4, larga, 100. Derecha, 5, se cierra, 60. Izquierda, 5. Se cierra, 3, 30. Derecha, 2, 60. Izquierda, 3, no cortar, 50. Derecha, 3, por dentro. Para izquierda, 2, mediana, se abre, 30. Escuadra derecha, mediana, 80. Izquierda, 2, mediana, no cortar, 30. Derecha, 3, corta, hacia izquierda, 1, 60. Derecha, 4, corta, hacia izquierda, 4, tarde, 90. Derecha, 2, 60. Izquierda, 2, mediana, 70. Derecha, 4, 90. Izquierda, 6, 100. Izquierda, 6, combache, 40. Levanta, derecha, 5, larga, se cierra, 3, en cruce, 50. Derecha, 4, corta. Para izquierda, 6, levanta, 50. Derecha, 6. Hacia horquilla, izquierda, se abre y se cierra, 40. Derecha, 5, levanta, 70. Izquierda, 5, corta. Hacia derecha, 3, corta, no cortar. Hacia izquierda, 5, 80. Derecha, 2, se cierra, 80. Derecha, 1, mediana. Hacia derecha, 5, se cierra. Hacia izquierda, levanta, se cierra, horquilla. 30, a derecha, levanta. Para izquierda, 3, se cierra, 30. Derecha, 2, se abre, 90. Izquierda, 4, 50. Derecha, 3, no cortar, se abre, 60. Levanta, izquierda, 6. Se cierra, 2, larga. Hacia izquierda, 4, 70. Derecha, 5, corta, no cortar, 70. Levanta, a derecha, levanta. Muy larga, 50. Izquierda, 4, corta, se estrecha. Hacia horquilla, abierta, derecha. Hacia derecha, 5, 70. Izquierda, 5, tarde, larga. Se cierra, 4, 130. Derecha, 1, tarde. Por dentro, 240. 40. Levanta, derecha, 5, corta, 40. Derecha, 4, corta. Hacia horquilla, izquierda. 50. Izquierda, 6, corta, 120. Frena, izquierda, 5. Se cierra, 40. Horquilla, abierta, derecha, tarde. 60. A izquierda, levanta, 70. Derecha, 4, 50. Meta, para derecha, 6. Hacia horquilla, izquierda. Paramos. Vale, un tiempo de 6 minutos. 20,6.